Es una asociación estratégica que no deja de estrecharse. Su particularidad se puso de manifiesto hace un año en Estados Unidos durante la visita oficial del primer ministro indio Narendra Modi. Modi es uno de solo cinco líderes mundiales que el presidente Joe Biden ha recibido en visita de Estado. Una colaboración que es una de las más importantes del mundo y que se mantiene fuerte, cercana y dinámica en todo momento de la historia. Además, hay un fuerte apoyo de ambos partidos a estrechar lazos con la India, algo que Modi destacó en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos. Mucho ha cambiado desde que vine aquí hace siete veranos. No obstante, mucho sigue igual. Como nuestro compromiso de profundizar la amistad entre India y Estados Unidos. Washington quiere ganarse a India para contrarrestar la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico, pero India ha dejado bien claro que no se alineará con ninguna potencia. Algo que queda demostrado en la relación de cooperación igualmente buena que mantiene con Moscú a pesar de la guerra en Ucrania. Además de temas como defensa y seguridad, las relaciones comerciales son importantes para ambos. Estados Unidos es actualmente el socio comercial más importante de India, mientras Delhi es el octavo de Washington. India, que cuenta con un mercado muy atractivo, ha intentado posicionarse como centro de producción mundial con el fin de convertirse en una alternativa a China. Ya sea en cuestiones de defensa o comerciales, ambas partes coinciden en que existe un potencial ilimitado para el crecimiento de sus vínculos de cooperación. Una relación que difícilmente se verá afectada por el resultado de las respectivas elecciones en India y Estados Unidos.